Responsabiliza a la izquierda. El congresista fujimorista Luis Yica desacreditó la convocatoria por redes sociales a una marcha nacional contra la elección de los nuevos integrantes del directorio del Banco Central de Reservas, José Klimper y Rafael Rey, para este 8 de noviembre. Que no sea político ni tampoco empujado y orientado por terceras personas, que normalmente la gente de izquierda está que quiere poner obstáculos dentro del camino. Normalmente los de izquierda son los que promueven este tema y ahí está Frente Amplio. Bueno, esperemos que no sea así. Lo único que quiero es que le demos la oportunidad a la gente que va a dirigir nuestro banco de reserva. Los promotores de esta marcha son estudiantes universitarios de economía, de universidades públicas y privadas, porque consideran que Klimper y Rey no están capacitados para ejercer dicho cargo. Contrario a ello, Yica refiere que los universitarios no representan al país. Bueno, es un tema de consenso. O sea, las movilizaciones no son el 100% de la población ni del país. Las movilizaciones normalmente son representadas por 5 o 10% del país. Es un tema. Claro. Hay que respetar las opiniones, como se llama la gente. Claro. Pues eso, hay que respetar las posiciones de cada uno y las opiniones. Ya ellos están designados ya. Tras ser elegido por el consenso entre el APRA y el Fujimorismo, Rafael Rey expresó que se iba a poner a estudiar. Pese a ello, Yica defiende su voto, argumentando que Rafael Rey será evaluado por resultados. ¿Qué tipo se le va a dar de evaluación a Rafael Rey, la de izquierda que recién se va a poner a estudiar? Bueno, no estamos hablando de tiempo. Pienso que el tema del inicio de este tipo de gestión de Rafael Rey, nosotros, lógico, hay que ver el resultado. Y los resultados no se ven en un día, dos días. Hay que ver posteriormente, de aquí de repente un año, para ver qué es lo que pasa. No solo los universitarios cuestionan la elección de los candidatos fugiapistas. Analistas y especialistas lo han catalogado como una especie de experimentación.